El programa Jóvenes en Acción comenzará a entregar el beneficio a quienes hacen parte de este programa estatal. Al igual, quienes cumplan con los requisitos se podrán inscribir para aspirar al subsidio. A los que hacen parte de Jóvenes en Acción se les da un incentivo monetario para así garantizar que terminen su proceso de formación en la educación superior. Bueno, en este momento por redes sociales hemos estado publicando las nuevas fechas de las jornadas del programa de Jóvenes en Acción. La primera jornada se va a iniciar ahorita la última semana del mes de marzo, donde se va a iniciar con la primera jornada. Está el método de bancarización cambio, esta vez vamos a hacer por el tema de la vivienda y los jóvenes que quieran crear su David Plata pueden acercarse a las oficinas de juventud. Ahí les damos la información, ya que David Plata es una aplicación que les va a ayudar mucho, con grandes ventajas para lo que es el tema de Jóvenes en Acción. Además, quienes hayan iniciado su proceso de formación superior y deseen hacer parte del programa, deben cumplir los siguientes requisitos. Y está en el rango de edades de 14 a 28 años. El segundo es estar inscritos en una de las seis poblaciones. Las poblaciones serían Familias en Acción, Red Únicos, Víctimas, Jóvenes Indígenas, Descapacidad y Jóvenes que se encuentran en el ICBF. Y la última y la más importante es que la Universidad de Educación Superior Pública tenga convenio con el programa. Y efectivamente también el SENA que 100% tiene el convenio con el programa de Jóvenes en Acción. Entonces, a partir de estos tres requisitos que se deben de tener muy presentes para ingresar al programa, puede dirigirse o acercarse a la oficina de juventud, ubicada en la Casa de la Juventud, donde le daremos más parámetros acerca de qué es el programa, le explicaremos todo acerca de él y podemos iniciar con el preregistro. Para quienes han presentado problemas al momento de reclamar el beneficio, pueden recibir mayor información en la Coordinación de Juventud. Es importante saber que los jóvenes que no han podido reclamar estos incentivos, lo hagan oportunamente, ya que al acumularse tres incentivos se puede perder este beneficio y lo pueden sacar automáticamente del programa de Jóvenes en Acción. Entonces es importante que estén también revisando las redes sociales, ahí estaremos subiendo la información pertinente del programa de Jóvenes en Acción y estar esperando nuestra primera jornada del 2021. Igualmente se pueden comunicar al número 320-593-7586 para mayor información.